suscríbete a mi canal y dale like ahora si por favor estos son los primeros videos de youtube que recién subí 3 y no tiene que dar like esta vez ya bueno empecemos con el video de roblox aquí estoy buscando un juego no se cual jugo jugare esquivar y ese loco que es apreté play y no se porque se bugeo o que esta la veo un poco me voy a enseñar un oh se me cayó la patilla y porque digo como españa además que no tengo que hablar por lo menos por lo menos y bueno lol dice gracias amigos lol ya empezó mejor no todavía no le voy a matar kevin me mataste te mande soli esta vez soy un poco pro no 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 por qué siempre me quieren matar a mi cuando empiezo ya no se bugeo no no me mate no no me mate no 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 se no no se si no si si no no ehh puedo escribir eso en el video estamos juntos ehh bueno no voy a guardar no 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 ya dale y se estoy grabando grabando esto es separado y ya y dije algo y y y le voy a decir mi canal es y le voy a decir mi canal branco la ¿Te costó una tira? Nada. Una roca me dice... ¡Oh! ¡Ah! Dice, yo soy Aker. Oye, gracias. Espera, le voy a mandar un saludo a ella. A ver si me mando un saludo. Ya bueno. Dois... Hsbr Aker. Nos agite bolsita. Nos agite. No te refugio usar el apoyo. Dice, puedo valer cualquiera. ¿Sí? ¡Vegor! no, no, no ay chao no se que ropa espera ya nada espera voy a desprimir dice amigo dice amigo no se porque sale de mal ay quiso de prostituir yo me largo nadie me quiere quiere que? en serio chui no 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 va a ser de noche no mejor no con lluvia lluvia ya listo es hora de lluvia lluvia ya que pasa si no dice nadie me ni ideas nadie me no 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 Él me mató Máteme aquí Él me mató ¿Por qué vendrá? Ya, mentira Sí Empieza la partida en 3, 2, 1 Ya empezó, tío Me falta el traje Pero no me lo voy a poner Ese es el centro Donde esa es mi víctima Donde tengo que llegar o matar a todos Y ese es diamantito Igual que mi, no hay No, no No, ese es rico Me disparó Ya lo sabía Bueno, es hora de irme Otro huyo muy rápido Al centro no me voy a ir No, no hay No hay Se me ha vuelto Y Papá, 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 papá A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Por qué no puedo mover el mouse? ¿Qué pasó aquí? Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasó? Yo creo que se me va No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me bugeé o qué? ¿Qué? Pero, pero voy a pedir El No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.